Oye, cuéntame de tus uñas, que las tienes divinas. Ay, ¿de veras? Las tienes bien bonitas, tienes como la estructura. Es que me dicen que tengo bonita, ¿cómo se dice? Cama de uña, Nail Bell. No, no, no. Nail Bed. Nail Bed. Pero es la cimienta de uña. Bueno, mira, me hago manicure ya nada más cuando ya tengo muchos pellejos. Antes no me crecían las uñas, ya me crecen. Ah, ¿ya sabes cuál uso? ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? Es un como endurecedor. Es más, ahí lo traigo, ahorita te lo enseño. El colombiano. No, uno que es alemán. Ah, el verde, la tapita verde. Buenísimo. Bueno, eso hizo que me crecieron las uñas y me crecieron por primera vez a los, te la dejo en 40, ¿eh? ¿Neta? Yo siempre tuve las uñas fatal, muy bien, y eso hizo, y ya me crecen. Divinas. Y ahorita me las bajé. Y siempre uso ya este color que se llama... Valet Slippers. Sí, Valet Slippers. De Easy. ¿Has se dice Easy? Sí, ¿sabías que es el que usa la reina Isabel? ¿Sí sabías? No, pero... Y Meghan Markle. Ese y Mademoiselle de Easy también. Es que mira, tú el otro día que fueron los de las bodas dijiste una cosa que siempre he estado, y hablando de hacerse mayor o de acumular años de experiencia, les voy a decir una cosa. Tenemos que irnos back to basics. ¿Qué quiere decir eso? Que tu color de pelo, si es posible, se parezca más, lo más posible al que con el que naciste. Yo así nací. Exacto. Ella es rubia, latinada, natural. O natural. Posteriormente. O sea, como que todo lo de nosotros sea lo más parecido, a menos de que seas un personaje. Claro. Que seas esta chica que siempre ha sido como, no sé, no sé, las dark o las que son como pinups. Sí, sí, sí. O sea, a menos de que tengas ese tipo de tendencia en tu look. Si eres una chava, digamos, como yo, normalonga, o sea, tratar de ser lo más natural posible. Y lo más auténtico. Lo más auténtico posible es en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, a mí no me gustan las extensiones de pelo. Ahorita traigo extensiones de estas porque iba a estar haciendo muchas entrevistas y me advirtió. Ayer me mandas mensaje, me dice, ya sé que no te gustan y que no estás de acuerdo, pero, no, pero justo para eso son las extensiones de pestañas. Para casos como el tuyo, que te vas de promo dos semanas y necesitas estar con el ojo perfecto todos los días por dos semanas imparables. Sí, no llegar a las siete de la mañana a la entrevista con cara de pelo. Para esos casos, sí. Exacto. Y trato de que, de siempre traer la boca pintada. Eso sí. Siempre. Ese es consejo de mamá y de tía cool. Mijita, siempre la boca pintada. Y más cuando te vas a, cuando tienes 18 años todo, no se haga nada. Sí, no. Es más, acostúmbrense. Si les pudiera dar un consejo a las chavitas, no se acostumbran a pintarse. De veras. Sí, es cierto. Exacto. Todas se ven tan hermosas y ya luego, cuando te vas haciendo mayor, entiendes que un día ya te tienes que poner un poco de corrector aquí, para la ojera. Un poquito de chapita, un poquito de lipstick. Rime, el colorcito que quieres aquí y ya acabaste. Exacto. Y eres la misma persona de día y de noche, ¿sabes? Porque al final, esa es otra. O sea, yo trato de verme lo más natural posible arreglada. Claro. Pero, o sea, así lo amanecí. Sí, hay que chambearle. Otra cosa que siempre me dices, dormir. Ese es tu secreto de belleza más. Pienso que sí. Yo duermo mis ocho horas casi todos los días de la semana, cuando no me gusta. No, yo no puedo. No soy feliz cuando no duermo, porque además siento que es la mejor medicina de la naturaleza. Y tomas agua. Tomo mucha agua, sí, sí, tomo mucha agua. Tomo mucho té. Entonces, lo que hago es que me hago mi té y luego a ese mismo sobrecito le echo como dos o tres veces más. Yo también. Para siempre. Ya no, aunque no sepa nada, no me importa. Pero me gusta el agua caliente, no me gusta el agua fría. A mí tampoco me gusta el agua fría. ¿Tibia o caliente? A mí caliente no, pero tibia, o sea, el tiempo. Pero sí, el tiempo no es este calor. Tibia. Ah, tú te la calientas. ¿En serio por? No sé, no sé. ¿Por la voz? Ay, cero. No, no más. No más, pero ¿sabes qué? Yo creo que algo bueno tiene que ser. Dice Luz Macetina. Ajá. Todo caliente lo budista, ¿no? Ajá. Que lo caliente, o sea, como que circula mejor en tu sistema, que por adentro tienes una temperatura a tu cuerpo. Entonces, el agua que esté más cercana a la temperatura de tu cuerpo va a ser mejor para ti. Es lo que dice Luz Macetina, pero a mí es por puritito gusto. Si además es eso. Qué padre. Perfecto. Oye, ¿y ejercicio? Sí, hago... ¿Siempre ha sido súper? No siempre, yo empecé a hacer ejercicio de grande. ¿En serio? Sí. Yo de chica no, yo nomás trabajaba como animal. Pero ya de grande empecé a ir a un gimnasio cuando vivía en Miami. Y ahora, un poco volviendo al mismo tema del salón de belleza, yo pongo videos de YouTube. Ah, ¿sí? Y hago ejercicio en la sala de mi casa. Y tengo la mejor condición física que he tenido siempre. Oye, deberías hacer videos de ejercicio. Te lo juro. No, pero tú hacerlos. Ah, ¿yo? Sí, claro. Cuando quieras. No, es que... Vamos a calmarnos, muchachos. Sí, no, está buenísimo. Y te lo prometo que estoy fuertísima. Tengo súper bien mi masa muscular. Tengo las mejores pompas que he tenido ever. ¿Y sí lo haces de YouTube? ¿De que te metes y ves? Sí, te digo cuando eso hago. Sí, sin nadie que te esté diciendo con un chico te atras. O sea, ya hay una miss. ¡Guau! O sea, no vas al gimnasio. No, hombre, si quiero no me baño. Claro. O sea, sabiendo. Sí. Es un decir, estoy un poco bromeando. Pero no tanto, porque al final, cuando vas a un gimnasio, sí te tienes que hacer tu colita de caballo y no sé qué. No, aquí te pasan pijamas y te da la gana. Básicamente. Sí, literal, de como te paraste. Exactamente. Ay, really. Y la comida, muy saludable. Me gusta cocinar. Me gustan mucho los ingredientes, me gusta mucho. En mi casa casi no hay nada en la alacena. Ok. Casi no hay nada que venga en un paquete, en una caja, en una bolsa. Ese es el mejor consejo que a mí me dieron. Comer lo menos procesado posible. Casi no hay nada. Entonces, además tengo un súper en la esquina. Yo creo realmente que hay recetas muy rápidas, muy sencillas. Por eso tenía mi programa de recetas en Unicable antes. Porque eran recetas para gente como tú, como tú, como tú, que regresas a trabajar agotado y si te va bien, te haces una cazadilla en tu casa porque es lo único que hay. Y no, yo sí creo que con tener, te juro, dos zanahorias, dos calabacitas, algunas vegetales, te armas cosas deliciosas, sopitas ricas. Entonces, sí doy, sí doy. Y lo hago. Y los fines de semana, venga lo que sea. O sea, hamburguesa, pizza. Pero lo que me digas. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, todo va. Lunes a viernes te cuidas al máximo lo menos procesado. Desde el domingo en la noche, ya me empiezo a cuidar. Ok. Oye, lo que me impresiona es que eres demasiado autosuficiente. Todo lo haces en tu casa. O sea, te cocinas, haces ejercicio de YouTube. Y ahora tú ya a través de puro glow, ya nos puedes compartir eso. Tienes toda la razón. Es brillante. Yo te voy a decir algo, nunca tenía esa intención, pero o soy antisocial. No eres nada antisocial. Soy como Howard Hughes. Cero eres antisocial. Justo estaba platicando eso ayer con una amiga. Cuando nos dedicamos a hablar tanto, hablar tanto, hablar tanto, o con nuestro trabajo, tiene que ver con medios de comunicación. Sí, llega un punto, aunque no lo crean, que sí quieres como estar, digo, yo disfruto estar mucho yo sola. Sí, claro. Conmigo y pensando, ¿sabes? Y haciendo mis cosas. Exacto. ¿No? Pero ya para terminar, yo sé que es una, te la van a preguntar mil veces, pero, y no existe una fórmula mágica, pero además de tener una actitud positiva y de que todo empieza en el pensamiento, ¿cuál es, tú crees, cuáles son las cualidades que tenemos que, como mujeres y, o como hombre o como los esté viendo, qué cualidades tenemos y tú crees que son básicas para tener una vida plena y exitosa? Porque eres una mujer muy exitosa profesionalmente también. Me siento muy feliz, muchas gracias, pero sí, sí creo que hay valores que son necesarios en la vida, yo te diría que para la parte profesional ser cumplido, formal y puntual. ¿Cumplido, formal y puntual? O sea, cumplido es que si quedaste, cumpliste, te callas. Palabra. Formal, que lo haces de manera respetuosa, como dándole su lugar a las demás personas, etcétera, etcétera, y puntual me parece fundamental. Yo creo que gran parte de las veces que a mí me volvieron a llamar para trabajar con determinada persona era porque sabían que yo estaba, a la hora que dije, ya sabía lo que tenía que hacer y lo cumplía cabalmente. Ese es el mejor tip que nos pudo haber dado nadie. Pero es real, ¿eh? Sí, yo lo sé. O sea, y no es, no tiene fecha de caducidad. Pues no les puedo dar mejores tips porque todo lo que nos acaba de decir Gloria es la base para empezar a estar bonitas por dentro y luego que se refleje. Totalmente, que nada me las achicopale. Nada, nada. Y acuérdense que obviamente también hay que ponerse el productito y hay que cuidarse la piel. Pero por eso hacemos la tarea viéndote a ti. Ay, gracias. De verdad. Gracias. Y de verdad que no tengo palabras para agradecerte. Soy una rícola. Ya quiero llorar al lado de estar. Ya, mana, ya, ya. Si usted se sigue viendo. Pero de verdad, ¿no sabes que me acabas de cumplir un sueño? Ay. Te quiero mucho. Muchas gracias. Te admiro. Yo también a ti, yo también. Y vayan a Puro Glow para que se llenen de todo esto. Y también díganle a Gloria de que quieren que hable. Claro, no, apelo todo. Todo, leo todo. Contesto todo lo más que pueda. Y me pueden hasta regañar y me pueden decir cosas espantosas. Ay, no. Y todo lo que les voy a regresar es puro amor. Sí. Ya verán. Muchísimas gracias, beauties. Suscríbanse. Suscríbanse a Puro Glow. Suscríbanse a Beauty Junkies. Eh, manden los mensajes de que quieren saber. Les mandamos muchos besos. Gracias, Gloria. Gracias a ti. Arriba las pestañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!